Bienvenidos a Jack Mysterios. Hola amigos, hoy les traigo estas dos historias de terror que te harán morir de miedo. Criatura de medianoche. La puerta es cerulia, de un azul brillante y vibrante, pero en realidad es el color de mi repentina inquietud. La sensación me invade lentamente, salta hacia mi de manera desalentadora y me quedo congelado en ella. Si la puerta fuera un espejo, y como desearía que fuera tan inocente como un espejo, vería mi rostro reflejado y me diría que corriera. No estoy seguro de que es más discordante, el hecho de que esta puerta contrasta con el resto de la decoración de la biblioteca, o el hecho de que nunca antes había notado el camino que tomamos para llegar aquí. Supongo que hay mejores cosas que hacer en el primer año que buscar rarezas y notar los detalles dentro de la biblioteca de la universidad. O tal vez sea el cambio sutil en su mirada lo que es tan discordante, la forma en que se transforma su agarre sobre mí y la forma en que su voz ahora de repente tiene algo pesado, oculto detrás de sus endurecidos susurros. Parece imposible retroceder ahora, e incluso si tuviera el coraje de darme la vuelta y salir corriendo, siguiendo mis gritos viscerales durante todo el camino escaleras abajo y hasta las puertas de la biblioteca. Todavía hay una parte de mí que siente curiosidad, esperanzado, libidinoso. ¿No se suponía que salir con un profesor era peligroso? ¿No fue así como me sentí hace unos momentos cuando me presionó contra la pared de libros en los estantes de abajo y me besó, y pensé, ¿hay algo más emocionante que esto? ¿No fue el mismo sentimiento emocionante que sentí cuando me susurró en el cuello que tenía un secreto que mostrarme y lo seguí con entusiasmo escaleras arriba? Había pensado que era emocionante antes, cuando no éramos más que ojos coquetos y cuerpos persistentes dentro de una sala de conferencias vacía, ninguno de los dos estaba dispuesto a ser el primero en decir adiós. Él había desmenuzado su escritorio con las uñas, mientras yo lo tocaba, trazando círculos y caminos a través de la madera de caoba oscura, cada trazo una pregunta, ¿qué pensaría tu piel de esto? Mientras tanto, nuestras bocas decían cosas frívolas, palabras tontas sobre el clima, los lugares de origen y los restaurantes fuera del campus, cosas que no tenían nada que ver con tareas de antropología. Entre esas palabras, nuestros silencios le rogaron al otro que se quedara un poco más, para que eventualmente pudiéramos, tal vez, usar nuestra boca para otras cosas. Entonces estábamos probando las aguas, viendo que tan lejos nadaríamos antes de regresar. Resultó que este profesor podía nadar hasta mi dormitorio, un lugar al que nunca había visto llegar a ningún otro profesor. Déjame llevarte a la biblioteca esta noche, había susurrado. Puedo hacernos entrar después de que esté cerrado. Su voz había sido desesperada y exigente, como si pudiera doblegarlo si decía que no. Quería saborear el poder que tenía sobre él en ese momento, como lamer la mantequilla de maní de una cuchara. Pero no había ninguna posibilidad de que dijera que no. Le habría dado mi corazón en bandeja de plata en ese momento. Me quedé sin aliento cuando dije, ¿a qué hora? Horas más tarde, bajo una farola de color naranja brumoso, vi sus dedos abrir las puertas dobles como un gato de la jungla mirando a su presa. Quería abalanzarme sobre ellos, sentirlos desbloqueando mi cuerpo, pero incluso entonces, hace sólo unos momentos, todavía no había estado seguro. Pero, esa onda peligrosa y emocionante en algún lugar dentro de mí ondulaba como una ola. No hay nada ilegal en hacer las cosas que ambos queríamos hacer, sólo una política escolar que ambos tratamos como nada más que una sugerencia. Cuando las puertas se abrieron, el olor de la biblioteca me envolvió. Leí en alguna parte que el olor de los libros viejos es en realidad el olor de la materia orgánica que reacciona a la luz y al calor, una descomposición de la pulpa de madera, pero en realidad es el olor de mi cuerpo en llamas. Cuando se lo dije, él sólo sonrió, pasando su dedo por los lomos mientras me guiaba por uno de los pasillos. Todas estas historias mueren bajo nuestras yemas de los dedos y podemos vivir una vida completamente diferente con sólo abrirlas. Cuando escuché esas palabras, pensé que era un genio literario joven, antropológico y sexy, y no podía creer que me hubiera elegido. En ese momento, estaba segura de que dejaría que me abriera y me leyera como uno de esos libros. Pero ahora, hay un nerviosismo en esta emoción, una sensación de peligro que aún no había surgido, una criatura surgiendo de la zona de medianoche. ¿Se me erizan los pelos de la nuca, o es su aliento? Siento que mis huesos se congelan, como si estuviera parado en un precipicio, y si abro esa puerta, podría caer libremente hacia el cielo. Nunca le he mostrado esto a nadie antes, miente, pero apenas registro sus palabras, mi mente perdida en una maleza de advertencias ignoradas, de mi madre, de amigos, de avisos escolares. El periódico del campus universitario, tres niñas de primero aún desaparecidas. Envuelve sus brazos alrededor de mi cintura, como si ahora fuéramos amantes cómodos, como si el único beso que compartimos abajo convirtiera nuestra relación estudiante-maestro en algo más íntimo. Me inclino hacia él, todavía haciendo el papel de la chica valiente. Pensé que quería eso. Lo seguí escaleras arriba queriendo precisamente eso. Todavía hay una parte de mí que lo hace. El miedo me ha robado muchas de estas experiencias y había prometido que este año sería diferente, ¿no? No debería agarrar el pomo de la puerta, pero lo hago y lo oigo reír detrás de mí. Suena a Victoria. Suena como buena chica. No hay ningún crujido cuando lo giro. El mango se desliza suavemente y oigo que se abre. En otra vida, empujo la puerta y hay una habitación con una pequeña mesa redonda en el medio. Está adornado con un paño blanco y velas, y hay un violinista tocando una canción suave y tranquilizadora. De algún lugar nos llega un bistec perfectamente preparado y lo cortamos lentamente con nuestros cuchillos mientras bebemos vino y desvelamos deliciosos secretos. En esa vida hacemos el amor más que mil historias de amor encuadernadas en cuero y pasamos años felices juntos. Después de graduarme, nos casamos y tenemos dos hijos, Olive e Iris. Envejecemos juntos y esta noche se convierte en una apreciada historia sobre la noche romántica en la que nos enamoramos, una historia que pertenece a uno de esos libros de abajo. En otra vida, abro la puerta y hay una habitación aburrida con una partida de ajedrez preparada para nosotros en una mesa en la esquina. Jugamos algunas rondas, él ganó dos veces antes de que finalmente me dejara ganar una vez. Fijo que me encanta y salimos en secreto durante unos meses antes de que todo se esfume. Tal vez haya un final dramático y paso un verano enamorado y maldiciendo su nombre, sabiendo que nunca olvidaré el año en que salí con mi profesor universitario. En otra vida, solté la manija de la puerta y corrí escaleras abajo, corriendo más rápido que nunca hasta mi dormitorio. Le cuento todo a mi compañero de cuarto y me pregunto si dejaré que mi miedo vuelva a ser el ridículo. En esta vida, abro la puerta y hay una habitación que no tiene mesa, ni mantel blanco, ni tablero de ajedrez. Hay una habitación con cuatro paredes, en las que me gustaría que tuvieran espejos para poder ver mi reflejo. La comprensión que se asentaba en mis ojos me decía que hay un tiburón en el agua, que nade rápido, aunque sé que es demasiado tarde. Me dirían la verdad, que quizás nunca volvería a ver el color cerúleo. El apagón. Al principio fue molesto. El crujido ocasional de la casa, cortes de energía, falta de calefacción, cosas que esperarías encontrar en un pequeño pueblo de Escocia. Desde que viví aquí durante unos buenos cuatro años, me había acostumbrado a que ocurrieran esos eventos. Poco a poco fue empeorando. El corte de energía duraba horas, a veces incluso días. Los vientos fríos sacudían la vieja casa. Dejé de molestarme en encender velas cuando las luces se apagaron. Las corrientes de aire simplemente se filtraban a través de las rendijas alrededor de las ventanas y las soplaban, la rutina habitual. Después de unos meses la situación se volvió más grave, no lo tomen a mal, todos intentamos ayudar, pero nuestros esfuerzos seguían fracasando. Entonces sucedió, los autos simplemente se detuvieron, se detuvieron por completo. Nos quedamos desconcertados, uno de los lugareños atribuyó el hecho a los campos magnéticos o a alguna otra explicación científica. No fue el último. Debido a los peligros de conducir al anochecer, ahora había toque de queda. Desde las 21 horas hasta las 4 horas no se permitió la circulación de coches por riesgo de que volviera a suceder. Ahora bien, por supuesto que había roto esa regla unas cuantas veces, pero pronto aprendí la lección. Era invierno, la peor época del año. Más temprano oscureció, una fina capa de nieve cubrió el área, congelando todo a su paso. Muchos de los ciudadanos se habían trasladado al sur, principalmente a Londres, debido al creciente riesgo. Se produjeron más cortes de energía y el descenso de la temperatura no ayudó, la parte norte de la ciudad estaba en una situación desesperada. Y yo me quedé solo. Siendo testarudo y arrogante, me negué a irme cuando emitieron la advertencia ámbar. Tenía comida de sobra para pasar el invierno, muchos abrigos gruesos y yersis. Estaré bien, dije. Querido Dios, me equivoqué. Nunca fue el crujido de la casa ni el portazo de la puerta del cobertizo lo que me molestó, sino algo más. No podía identificarlo, en un minuto estaba caminando por el pasillo y luego las luces simplemente se apagaban. Todavía se oía el zumbido de la caldera debajo de la escalera, así que la electricidad estaba bien, concluí. Entonces, sin más, las luces se volvían a encender, aunque la casa estaba más fría, probablemente debido a la falta de luz. Las ventanas dejaban entrar menos sol y había crecido más escarcha a lo largo del marco, sellando las grietas. Comencé a encender más velas a medida que los apagones se hicieron más comunes, pero cuando las luces se apagaron, también se apagaron las velas. Era domingo por la tarde, el tercer apagón del día. Hasta el momento habían durado tres horas. Cada vela que enciendo, cada fuente de luz que creo, se oscurece hasta desaparecer. Cuanta más ropa me ponía, más mantas envolvía alrededor de mi frágil cuerpo y más helado me ponía. Mientras más comida comía, cocinada o no, me volvía más y más hambriento. Cuanto más hablaba o creaba ruido de cualquier tipo, más rápido se convertía en un silencio sepulcral. Pronto me encontré mirando el reloj y cada segundo me venía a la mente una idea. Fui estúpido, desearía no haberlo hecho nunca, pero siendo yo, lo hice. Agarrando las llaves de mi auto, caminé hacia el viento ártico, que picaba cualquier carne expuesta. Como no había salido en meses debido al aire peligrosamente frío, eché un vistazo a mi casa y a los demás a su alrededor. Cada casa tenía abolladuras por golpes con ramas de árboles o escombros sueltos que había recogido el viento. Sin embargo, mi casa era la única con marcas de garras grabadas en los paneles de madera, nunca había escuchado a un animal o el sonido de garras siendo clavadas en la madera, y considerando que estaba en completo silencio la mayor parte del tiempo. Desconcertado y confundido, encendí mi auto, agradecido de que todavía funcionara. La nieve era espesa, pero procesé para forzar mi auto a llegar a la zona más delgada. Más impulso y más potencia pronto hicieron que mi auto se dirigiera hacia el sur. Eché un vistazo al pequeño reloj digital dentro del tablero del auto. 20.33. El toque de queda fue dentro de 27 minutos, pero no le di ni un segundo para pensar en el toque de queda. Yo era el único allí, entonces, ¿por qué debería seguir la regla? Ese es el error que cometí. Distrayéndome y poniéndome engreído pronto encontré un trozo de hielo negro. Patinando después de frenar, el auto se detuvo lentamente. En ese impresionante segundo, con el corazón golpeando contra mi caja torácica, el auto se detuvo por completo. Todas las luces se apagaron y el suave zumbido del motor llenó el aire. Aunque el motor estaba apagado. El sonido continuaba y mi respiración se hacía más pesada, no sabía qué estaba pasando, ¿estaban disminuyendo los niveles de oxígeno? ¿Estaba hiperventilando debido al shock? Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que tomé la peor decisión de mi vida, todavía invade mis sueños, mis pesadillas. Una mano fría rozó mi hombro, me quedé paralizado, sin mover un solo músculo. El olor a carne podrida llenó mi nariz. Con los ojos muy abiertos miré por el espejo retrovisor, forzando la vista para poder distinguir lo que había en el asiento trasero de mi auto. No había nada, nada más que una sola sombra. Aunque no era mío, parecía un pequeño simio, encorvado, con dedos largos saliendo de manos pequeñas. Se movía con precaución, la sombra estaba justo detrás de mí, tuve que morderse la lengua para no gritar de terror. El zumbido era más fuerte y cuanto más lo escuchaba, más débil me volvía. Podía saborear la bilis en el fondo de mi garganta, paradas negras bailaban en mi visión. Pronto el olor a carne y el zumbido abrumaron mis sentidos por completo. Las lágrimas amenazaron con caer mientras observaba la sombra parecida a un simio que pasaba un brazo huesudo alrededor de mi cuello. Era gorda y peluda, y desprendía un aroma espeso y enfermizo. Pronto, tantos puntos negros llenaron mi visión que ya no podía ver, ni oír, ni oler, ni tocar. Estaba completamente entumecido. Me desperté tres días después, un tipo me encontró rígido como una piedra en la misma posición que estaba antes. Los dedos de las manos y los pies estaban negros, tuve un caso menor de congelación, aunque mi visión todavía estaba borrosa. Cuando llegué a la civilización todavía experimentaba los apagones, me revolvía en mi silla o en mi cama cuando ocurría uno. La sombra de la criatura parecida a un simio acechaba en el rabillo de mi visión, gritaba y gritaba, pero ningún sonido escapaba de mis labios. Años después los apagones disminuyeron. Descubrí que las luces estaban encendidas, incluso cuando solo podía ver oscuridad, nadie más vio a esa criatura, estaba agradecido pero celoso por ese hecho. De vez en cuando lo miro y siento largas uñas rozando suavemente mi piel mientras duermo. Me mudé a Cornwall cuando sentí que podía manejar la vida sin ayuda, nunca me había atrevido a visitar Escocia de nuevo, pero eso no significa que me dejaran solo. Si el video te gustó dale like y comparte.